Bueno, ¿cuál es el motivo de la protesta aquí en Cargill? Tarifario y el tema de camiones de otras zonas que nos están llevando el trabajo a una tarifa muy inferior a lo que corresponde. Entonces, bueno, estamos haciendo una protesta para acomodar el cuadro tarifario. La tarifa a un viaje a Rosario está saliendo 1.200 pesos. Ellos aquí están pagando 600. Un viaje a Alejandro que está saliendo 380 pesos, la planta está pagando 220 pesos. Entonces, algo que no tiene sentido porque estamos poniendo nuestro capital para que ganen plata ellos nada más. Porque al productor le descuentan lo que corresponde por tarifa y es algo que no nos pagan a nosotros. ¿Esta situación derivó que la empresa utilizara transportistas de Santa Fe? Sí. El otro fin de semana hubo entre 80 y 100 camiones de Santa Fe cargando a 600 pesos. Pero hace 10 días que ya no viene más nadie porque se han enterado todo que el problema que estamos teniendo y un apoyo muy contundente de todos los colegas porque estamos pasando todas las mismas necesidades. Con otras empresas no tenemos tantos problemas. Llegamos a un acuerdo, estamos trabajando más o menos, no sería el número que corresponde, pero estamos más cercanos a la realidad. En cambio, con esta gente no hay forma de llegar a un acuerdo y el pisoteo que nos están sometiendo nos tiene... Muy complicado todo. ¿Van a permanecer aquí hasta que cambie esta posición? Sí, sí, estamos muy firmes con la protesta y no sé hasta cuándo será, pero bueno, estamos firmes en esto.